Cuando las ideas son concebidas con pasión, la transformación es natural y trasciende el tiempo, el espacio y las formas. La importancia de visualizar un sueño es crearlo y hacerlo realidad. A partir de hoy estamos dando un gran paso hacia la industria del futuro. Los industriales de Jalisco a través del Consejo de Cámaras Industriales nos decidimos a trabajar en unidad por los grandes proyectos. Una muestra de esto es MIND. En MIND se han generado 83 patentes y marcas, así como 597 servicios y nuevos productos, 396 empleos directos y 1,237 indirectos, sin mencionar las alianzas comerciales que nacen día a día. Tres años compartiendo experiencias con toda la red MIND, con creativos, con diseñadores, con emprendedores, con esos soñadores que consiguen que los proyectos se hagan realidad para construir un México más competitivo. Hace tres años, éramos un ecosistema listo para recibir a la industria creativa. Hoy, más de 600 mentes conviven y recorren a diario los pasillos de MIND. Somos la gran pasarela del mundo. Jalisco es tendencia. Y somos la capital de la moda. Gracias al Centro de Inteligencia MIND, más de 2.000 empresas se han beneficiado con la generación de información estratégica en materia de innovación y tendencias tecnológicas. La innovación y la tecnología son grandes aliados. Hoy vemos hacia el futuro, maximizando la cadena productiva del país. MIND.LAV y Canieti iniciaron las células de innovación. El departamento de I+.D. cuenta con más de 40 empresas y el laboratorio de IOT ha capacitado a 20 empresarios para acercar la tecnología a sus productos. Ecosistema alimenticio gourmet. Está formado por 1.100 empresas que innovan y diseñan los alimentos del futuro y mejoran los del presente, siempre conservando su calidad y sabor. Somos Jalisco Gourmet. Europa reconoció con el certificado bronce en el 2016 a MIND por la excelencia en gestión de Cluster. Viene el certificado plata. Son ya tres años desde que la industria suma sus esfuerzos desde aquí, desde su casa MIND, en PRO de Jalisco. En MIND son más de 1.000 eventos enfocados en la innovación y el diseño. 100.000 personas nos visitan anualmente para conocer este modelo único. Si unimos la funcionalidad y la creatividad, nuestro resultado será siempre un diseño inteligente. Tres años diseñando y elaborando, siempre de la mano de la innovación. Hoy contamos con más de 80 materiales innovadores 100% mexicanos. Gracias al Centro de Materiales MIND, ya somos parte de la Red Internacional de Materiales que cuenta con 4.000 productos innovadores de todo el mundo. Un producto diseñado y construido de manera correcta siempre estará a la altura para competir en nuevos mercados. Cada vez son más las empresas que están llegando a todo el mundo. En tres años hemos promovido la cultura del diseño y la innovación en más de 5.000 asistentes. OpenMIND es referencia para toda la industria creativa. El modelo MIND nace de la innovación en la construcción. Un edificio sustentable y un modelo que veremos cada vez más en el mundo. MIND, México Innovación y Diseño hoy es una realidad. Estamos en los ojos de México. Vamos a cambiar nuestro país a través de la innovación y quiero agradecerle a todos los que han contribuido en este gran proyecto para hacer de MIND una realidad. Hoy cumplimos tres años de ser MIND. Un proyecto realizado por quienes creemos que la transformación, el avance, la creatividad y el trabajo en equipo son la fórmula para darle vida a nuestros sueños. A los sueños de quienes confiamos que las ideas son capaces de materializar el presente para construir nuestro futuro. MIND es el vínculo hacia ese camino de los que aún pensamos que podemos hacer las cosas mejor. Con nuestras propias manos y con nuestra propia gente. MIND México Innovación y Diseño Creando la industria del futuro 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 Creando la industria del futuro